todo sí que le he dicho que no entonces cuando dijo que le había dicho la mamá dice ella me dijo que estaba bien que soy mayor de edad y que puedo tomar mis propias decisiones yo me resigno a estar lejos de mi familia le pregunté yo nunca trabajado he trabajado unas cuantas veces de mesera se lo digo que a mi trabajo no me hago a mí el trabajo no me agüeva no me he crecido yo he crecido en la pobreza qué nivel de estudios tiene le pregunté yo tres años de bachillerato opción secretariado no sé dónde no te llevan título el 2 de diciembre me graduó ellos son mis padres y armando la foto con los papás mientras ella estaba deseosa pidiéndole adiós allá al otro lado había gente que estaba pensando comer la vida es como como lo que uno desprecia otro realmente están deseándolo con ganas y por necesidad mientras que otro ya no me gustó ya no me gusta este ya me voy así pero pero este vaya carmen en ese momento estabas bastante necesitada la oportunidad entonces llegaste te arrodillaste aquí en la refri vieja que estaba llegó tu mamá te preguntó y entonces qué pasó después tu papá dice que estaba viendo por ella él salió también y estaba platicando con mi mamá y todo pero ya ya la confirmación hasta el siguiente día porque yo como este día me levanté un poquito tarde como a la cualquiera me respondiste a la 1 y 40 baños te respondí antes creo pero me respondí hasta después a la hora que yo le respondía te iba levantando entonces yo te respondí a la 1 y 44 y luego y luego y luego me respondiste hasta las 3 33 de la tarde 3 33 de la tarde cuando te ibas a tomar la foto no la idea es que tomar la foto como andabas para ver la realidad ya pero que no salen los lunes para no llega la cena nada los lunes los ojos bien hinchados no dijiste la persona que cuenta me levanta y da miedo este la personalidad es lo que cuenta luego que yo tu mamá que saliste es de adentro yo como que era loca tomarme la foto allá después acá y después mire yo bien emocionada así va ah pues bien emocionada yo y me dice ¿qué te pasa? porque cama yo para grabar los audios y decirle me estuve aquí allá mire le fuimos a dejar la teja para que no escucharan a tus papás ajá para que no escucharan y después me vine y ya cuando yo tenía como usted me dijo Benito entonces tuve que decirle vení y le dije yo fíjate que te quiero comentar algo y te acordás de lo que te estuvimos hablando en la madrugada le dije si me dijo si me acuerdo ah pues y le dije yo fíjate que ya me respondió el señor digo el señor muchacho, muchacho, muchacho ¿cómo te dije? ¿cómo te dije? el jovencito camarón va entonces y ya la dijimos ya le comenté y me dijo le puse videos en youtube también ajá para que viera más o menos lo que íbamos ajá para que viera lo que íbamos ajá no es que no podía no porque no era de ella todavía ajá no yo solo estaba en eso bloqueado 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 tiene el cocinando es que a ellos no les gustan los hambres ajá a ellos le gustan los buenos a ellos le gustan los buenos no mami le bajaste la carga del teléfono ajá 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 yo te escribí a la 1 y 40 de la mañana de la noche de la tarde o sea vos escribiste a la 1 y media digamos yo te respondí 12 horas después o sea mientras vos estaba dormida yo estaba despierto mientras vos estaba bueno es que sí creo que vi el mensaje pero ya era muy tarde ya no era como como que vos estabas vos estabas en la china yo estaba aquí en el salvador algo así la diferencia de horarios sí 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 como que yo estaba en España y usted aquí en el salvador no en China porque es más horas en China me preguntó como hiciste para que te contestara acá mami y yo le decía le mandé un montón de mensajes a la cara se le escribía hasta que los demás esperes depende depende cuando andamos de viaje estoy pendiente igual cuando en esto también de que estaba buscando este las nuevas que iban a entrar también estaba pendiente por ahora me contestó rápido porque yo estaba de viaje a mi no me contestaba nunca me escribiste también a mi nunca me contestó una vez le escribí yo hola hola vos nunca me has escrito bicha ni que la tono en el canal me has escrito la Ivania hola para decirme en cama me he dormido una vez jajaja después de un año le escribí yo en el canal ajá pues iba ajá digamos empezamos la conversación fluida a las tres y media a las tres y media a las tres y media y ese mismo día ya como a las seis de la tarde ya estaba aquí como a las siete vino verdad de la noche quizás vino este Mauricio más noche era más noche más noche era ajá porque nosotros salimos a las seis de acá como a las seis y media vaya ajá entonces vamos por paso luego le dijiste a tu mamá y a tu papá y tu papá te dijo mira hija pensalo bien voy a hacer una emoción nomás y te arrepentir pero mi papá era que no se la creía bien serio bien todo esta estara loca a ver que ajá a ver que será una broma que se trae alguna alguna broma se le están haciendo o algo pero cama sabe porque yo estaba segura uy uy mira como es que con mi pie con mi pie ah pues mire con la edad se le doblan los pies dijo la Casey no hombre que es mira pues le sirvió a ir a hablar con el padre porque ha estado hablando pero no ha escuchado ya me apreciemela llename esta perdida está lo que están hablando ajá pues sí ajá pues mire ajá pues mire ajá pues mire ajá pues mire ve ya le enseñan ajá pues sí me dio si es él y ya no fuimos y ya mire cuando agarraron confianza ajá pues cuando íbamos en el carro que le comenzó a platicar don mauricio ajá le hizo plástica de todo del canal y que ¿en qué momento fue que yo hablé con tu papá? antes de salir de acá si antes cuando estábamos aquí ajá para estar segura a poder llegar porque yo te dije que si querían podían ir ellos o algo así para que estuvieran segura donde iba a quedar o algo así si yo le dije mira ahí puede ir mi mamá le dije ah estaba en el cine yo a esa vez y fui a amiar y en ese fue que le pues me dijiste puedo hablar con mi papá para que esté más tranquilo sí entonces la vi y entonces le marqué para eso me marcó y hablé con tu papá y me dijo pues yo yo la apoyo me dijo si ella quiere irse está bien me dijo solo que con solo que esté bien ella ya me dijo por mí no hay problema nosotros nosotros somos así me dijo nosotros apoyamos sus decisiones no yo siento que obviamente como todo padre imagínese que de un rato a otro sin conocernos a nadie es cierto la confianza porque hay personas que a veces te escriben y quieres este trabajo y así y hay veces que son como engañosos va porque al resultado salen con otra cosa yo le digo la desconfianza obviamente existe dijo mi papá mi hija es bonita me la quieran secuestrar ajá se pierde una es que todos los papás nos dicen eso a mi mamá me beso y yo ya se quedo eso y quieran pedir rescate o la quieran usar para otras cosas por los órganos ah pero mira yo le voy a dar el ejemplo a mi mamá vamos a dar el ejemplo vamos a dar el ejemplo más claro a la Carmen que tu papas siempre te dicen esos hermosos son aquí mira el diablo pues ay hay estos barros de oreja allá vas a ver no viste para la lengua la lengua otra cosa iba a salir para que ¿la lengua? como esa esa pequeña desconfianza que sentía de que no saber si era verdad o todo era mentira o qué pasaba pero mire cama yo le digo que estos señores iban tan tranquilos en el carro pero antes que llegara y también a mauricio tuvo mucho que ver va porque me dice que un momento la plática me dice que no tenías que ya te había buscado quien te llevará pues creo que le dije yo mira para buscar alguien que te traiga yo voy a pagarle yo voy a pagar el viaje obviamente ya no tenía dinero no tenía nada como irse va no no me había acordado en el momento pero igual o sea alguien aquí local imagínate que un vecino aquí tengo un carro es más fácil que le diga mira hacerme un viaje para allá te voy a pagar hay que venga otra persona a otro lado no 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 primero la primera opción siempre hubiera sido un vecino alguien que ya tuviera de confianza entonces este le dije aunque sabiendo de que si hubiera mandado alguien quienes iban a ir este así como dudoso iban a ser los papás pero ya iba a ir segura porque ya los conocía mire y saben donde sentimos desconfianza cuando usted desconfianza cuando usted dijo va de que va a ir un taxi a recogerte a la hora llegando en un taxi en otro carro más miedo dios mío yo por eso le dije vengase aquí por la alcaldía porque yo sabía que o por la policía le iba a decir yo que llegara la seguridad de todo ah pues yo le dije ah pues yo le dije